Este es uno más de los encuentros que buscan recoger las inquietudes del sector sindical, pues en el borrador de código orgánico del trabajo hay más de 100 cambios. Ha sido ampliamente difundido. De todas maneras expresa respeto y apoya las protestas del Frente Unitario de Trabajadores FUD con la marcha anunciada para este jueves, pero cree que la mayoría de trabajadores puede estar mal informada. En la misma línea se muestran representantes de otras centrales sindicales. Somos respetuosos de la voluntad ajena, pero también somos firmes en nuestras convicciones. Sin embargo manifiestan inquietudes como el principio de estabilidad laboral, así como las relacionadas a la organización. El trámite de una organización sindical sigue siendo un atentado en la práctica al ejercicio del derecho de organización. No puede haber tanta burocracia. Lo propio con la conformación de los tribunales de arbitraje. Resulta que no está garantizada la independencia de esa justicia, en tanto cuanto está presidida por un funcionario del Ministerio de Relaciones Laborales. Por su parte el ministro precisó que no se disolverán los comités de empresa. La organización sindical por ramas se constituye en una forma más de organización. El sindicato por empresa se mantiene, federaciones, confederaciones, asociaciones, no estamos limitando a ninguna forma de organización. Pero vería con buenos ojos sostuvo que se constituya una sola central sindical. Le daría incluso mucho más fuerza a la organización de los trabajadores. Finalmente dio a conocer la hoja de ruta que se espera continuar para la aprobación del documento, en el mes de agosto el último borrador. Luego, en septiembre y parte de octubre, el cierre de consulta previa y socialización. Se aspiraría para el primer trimestre del próximo año y ya tengamos el nuevo código orgánico del trabajo. Sobre la propuesta de enmienda relacionada con el aspecto laboral, dijo que la respuesta está en manos de la Corte Constitucional. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.